Oye bien, estas palabras que te digo Es que te extraño tanto mi bien Quiero que estés conmigo Sabes bien, te he amado tanto y para siempre Y ahora quiero decirte también Lo que mi alma siente Sabes tú, que me he dolido Que te he extrañado a ti Y que por ti sufrí, que no te olvido Sabes que, por ti suspiro Ahora sí pienso en ti Por eso estoy aquí Otra vez contigo Oye bien, estas palabras que te digo Es que te extraño tanto mi bien Quiero que estés conmigo Sabes bien, te he amado tanto y para siempre Y ahora quiero decirte también Lo que mi alma siente Sabes tú, que me he dolido Que te he extrañado a ti Y que por ti sufrí, que no te olvido Sabes que, por ti suspiro Ahora sí pienso en ti Por eso estoy aquí Otra vez contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!